¿Está usted de acuerdo con el PLD cuando afirma que actual gobierno va en reversa? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. En el camino, en el transcurso del programa, le leeremos su comentario o su respuesta a la pregunta. Muy bien, vamos a continuar señores, ahí está la pregunta. Hay un tema muy bueno de Juan Luis Guerra, que dice así mismo, la guagua va en reversa. El PLD reacciona al discurso de Abinader, dice que el actual gobierno va en reversa. El cambio va en reversa. A partir de esta frase, el partido de la liberación dominicana, PLD, criticó lo hecho por el actual gobierno al cumplirse un año de la gestión del presidente Luis Abinader. En la voz del secretario general de esa organización, Charlie Mariotti, el partido morado respondió cada tema tocado por Abinader en su discurso de rendición de cuentas a propósito de cumplir su primer año de mandato. En sus primeras palabras, Mariotti criticó la improvisación e incumplimiento de promesas, discurso que ha mantenido la oposición durante gran parte de este primer año. Sobre la economía criticó el aumento de la canasta básica del pollo, la crisis de empleo, la falta de programas sociales y el incremento de la pobreza. Vamos a ver. Ahí están los miembros del partido. Francis, adelante. Miren, al sistema de partidos yo siempre voy a defender la existencia de los mismos, porque sabemos y estoy convencido que es la única manera y mecanismo que tiene la democracia para ejercitarse. Pero más de lo mismo, a veces cansa. Hacer una oposición no propositiva, no constructiva, más que de crítica, le resulta infructuoso alcanzar intereses públicos y que otros dominicanos le tomen la palabra y se inscriban en esa posición. Creo que es una posición degastada, cuando en la generalidad todos los sectores han reconocido luces y sombras, como todo, no tenemos que estar de acuerdo todos, cada quien piensa a su modo, ve las cosas a su modo, pero creo que para la del PLD, dije en días pasados que quería ver cuál sería el mecanismo o el discurso de guerra, me refiero a la guerra no de pleito, sino su grito de guerra es como salimos al frente a hacer una oposición al gobierno actual. Y de esa forma recoger algunos frutos de levantarse de donde está el PLD hoy, producto de todo lo que conocemos, finalizó el mandato dos periodos del presidente Medina. A quien se le ha criticado, a quien se le ha mantenido una fuerte crítica por las implicaciones que tienen él y su familia, o él, él no, es sus familias, o sus familiares, relacionado entre ellos el cuñado, en actos de corrupción. Obviamente que están en una etapa que no podemos decir que son culpables, que son simplemente, están en proceso de investigación, pero están implicados en un proceso de investigación. Para el PLD, vuelvo y repito, me resulta mínimo, en la opinión que, para no dar otro tipo de calificativo, son mínimas y como más de lo mismo, cuando tienen, quizás podrían encontrar otros argumentos. Pero su grito de guerra es, la guagua va en reversa. En reversa. En reversa. El cambio va en reversa. Pero pese a todo esto, sí, el merengue. Pese a todo esto, yo entiendo que no vamos en reversa. Estamos caminando frente a los problemas que ha de enfrentar Luis Sabinader, que eso lo sabemos, que no es que tenga esta luna de miel de un año con una oposición firme o fuerte, pero sí una oposición desde la fuerza del pueblo y demás partidos, con un tanto propositiva, más que destructiva, por el tema de la crisis sanitaria que vive la nación y lo que vive el mundo. Yo espero, todavía estoy esperando, que el PLD, como partido y parte del sistema, pueda inteligir una estrategia política, pero de oposición constructiva, que levante el ánimo a su gente y que uno la pueda ver viable en el sentido de la participación en el sistema de partidos. Gracias, Francis. Yerian, adelante. Miren, me gusta el derecho porque en el derecho, un testigo, no importa si es prostituta, si es un ladrón, si es un delincuente, si es musulmán, si es cristiano, lo importante es si lo que está diciendo corrobora los hechos y se puede comprobar con las otras pruebas. De esto se colige que lo importante no es quién lo dice, sino qué dice y si lo que dice se corresponde con la verdad. Y creo que por ahí debe ir el análisis. Con relación a la posición del PLD ayer, me pareció un tanto extraña la forma en que Charlie Mariotti hablaba, era como declamando que estaba, sí, era como una declamación que él estaba haciendo, como si estuviera leyendo una poesía y eso como que... Es que ese no era el secretario general. Desde mi punto de vista, como que lo ridiculizó, ridiculizó el discurso como tratando de llevarlo a declamación. Me pareció otro extraño. Sin embargo, cuando usted se va al fondo de lo que dice y lo compara con los datos, una gran parte de lo que denunció Charlie Mariotti es verdad. Si usted lo compara con los datos, por ejemplo, cuando ellos critican que este gobierno ha tomado alrededor de 13 mil millones de pesos en sentido general y que solamente ha invertido mil millones de pesos, estamos hablando de una situación grave. Es decir, que el presupuesto, pero claro, eso no lo vamos a discutir nosotros, tenemos que traer un economista que nos explique eso y que le explique eso al pueblo. Por ejemplo, todos los gobiernos, incluyendo el de Hipólito Mejía, óigame, invertía más... Eso fue fantástico eso. No, los primeros dos años sí. Sí. Porque estamos hablando de datos... Me refiero a los bonos soberanos y nunca se emplearon nada. No, datos estadísticos. Y eso está ahí. Por ejemplo, Lionel invirtió más cada año que lo que tomaba prestado. Hipólito, en los primeros dos años, después fue un fiasco, en los primeros dos años, invirtió más, estamos hablando de inversión pública, que lo que tomó prestado. Danilo invirtió más en sus ocho años que lo que tomó prestado. Abinader, y eso es un... es voz popular en todos los economistas, todos los economistas coinciden con eso, que están preocupados, porque se ha tomado más prestado y se ha invertido menos. Entonces, estamos hablando del año donde menos se ha invertido en inversión pública y donde más se ha tomado prestado. Y entonces dicen ellos, ¿para qué tomar prestado si eso no se va a la inversión pública? Y usted dirá, ¿es para la pandemia? No, porque también la pandemia es inversión pública, y eso queda en un presupuesto. O sea, que para la gente inteligente que busca dos o tres datos, se da cuenta que es cierto. O sea, ¿dónde está ese dinero y para qué lo están tomando prestado si no lo están invirtiendo? Porque para invertirlo, naturalmente, eso tiene que pasar por el presupuesto y queda reflejado dónde se invirtió. Entonces, hay datos interesantes, que es lo que uno tiene que tratar de... ¿verdad? Dentro de la comunicación, de orientar, es la información, si se corresponde con la verdad. Por ejemplo, ¿qué hizo Luis Abinader? Refrendar los gobiernos del PLD. ¿Qué hizo? Dijo que va a ampliar el metro. El metro que tanto criticaban antes, dijo que lo va a ampliar. ¿Qué está haciendo? Refrendando la idea de Leonel Fernández cuando creó el metro, que luego Danilo lo amplió y entonces este lo va a ampliar. ¿Qué es eso? Diciendo lo hicieron bien. Entonces, ¿qué va a hacer? Un trabajo, ¿verdad? Para tratar de combatir lo que es el caos en el tránsito en Santo Domingo. ¿Y qué es eso? Refrendar lo que hizo Leonel con los elevados. Y así sucesivamente, cada una de las obras que anunció es una continuidad del gobierno, de los gobiernos pasados. Entonces, si ustedes se van a los datos, y yo les recomiendo a ustedes que vayan a ver los economistas de todo el país que coinciden con lo mismo, la preocupación está en los altos precios de los combustibles, en los altos precios de la canasta familiar y en la poca inversión que se está haciendo en la República Dominicana. Carolina, adelante. Estoy mandando esta imagen a Chamo, si es posible ponerla en lo que hago el comentario. Oye, Chamo. Escuchar algunos de los argumentos que utiliza en la manera de hacer oposición del Partido de la Liberación Dominicana, a veces yo pienso, pero bueno, ¿y qué es lo que ellos se piensan? O sea, ¿tienen los pies sobre la tierra? O sea, escuchar a un señor, Charles Mariote, decir que la sociedad dominicana está deseando ver al PLD, yo quisiera saber con qué información él cuenta para dar esto. Porque desde mi punto de vista, esto no es así. Y sabiendo con quién es que lo quiere ver. Ni en el más mínimo, exacto. Ni en el más mínimo sentido de la palabra. Y en ese discurso ayer, que de hecho vimos que Reynaldo Pared Pérez refería que fue bastante largo y cansón y que se perdía la esencia de lo que ellos querían hacer, destacar y que fuera el boom. Entonces, déjame ir leyendo acá, porque quiero más que hablar punto por punto, quiero referir esta frase. Es cierto que la sociedad dominicana votó por un cambio. Sin embargo, a un año de gestión, la insatisfacción es evidente, dice Mariotti. La insatisfacción de quienes, de toda la sociedad dominicana, siempre habrá gente que favorezca y desfavorezca gestiones. Pero al punto de decir que la sociedad dominicana, que es evidente de que la gente no quiere al partido de turno o al gobierno de turno, pienso que es falso, señor Mariotti. Dice, la mayoría de los dominicanos piensan que el camino va de mal en peor. Y que, bueno, ahí está. Básicamente, esto es lo que quiero destacar. Ahora, hablar de otros aspectos que él cita, o que se cita el PLD. Dice él, y precisamente a Raúl Monegro, yo le preguntaba cuando hablaba de que estábamos en reversa, en reversa, de que estamos para atrás. O sea, me parece que es, está bien ya, muchachos, me parece que es ser mezquino, me parece que es ser mezquino cuando tú refieres de manera generalizada y en todo el sentido de la palabra de que la sociedad dominicana rechaza totalmente este gobierno, de que la sociedad dominicana quiere que vuelva el PLD. De que en nuestro país, según ellos, en el caso del aumento de la canasta, esto es cierto. O sea, esto lo estamos viviendo todos. Aparte de que es un comportamiento internacional, han faltado políticas han faltado políticas de Estado para enfrentar esto tal vez más contundentes, que es uno de los aspectos más importantes. Ahora, hablar de que han hecho falta programas, ayuda de programas sociales, pero por Dios, ¿hasta cuándo sería sostenible continuar con los programas sociales? De dar dinero a la gente, que muchos de ellos sabíamos lo que estaba pasando, que se lo bebían. Señores, las empresas están abiertas, todo el mundo está trabajando. O sea, ¿qué espera el PLD en voz de Charles Mariotti? Que le continúen dando dinero a la gente. O sea, la gente lo que hay es que ponerla a trabajar. Aquí están los programas de solidaridad, que de hecho había una mafia importante de gente de una sola familia cobrando cuatro y cinco, de gente fuera del país que tenían sus tarjetas y que se han ido desmontando. O sea, las ayudas de los programas solidaridad aquí no se han quitado, aquí no se han disminuido. Porque ustedes se imaginan el escándalo que fuera en los medios de que la gente le hubieran quitado sus tarjetas o de que hubieran familias que la estuvieran dejando de percibir. Otro de los aspectos es la falta de empleo, señores. Pero venimos de una pandemia donde empresas, no solo en República Dominicana, en el país, en el mundo. Y por último, Amado, porque son varios aspectos, el tema de el incremento de la pobreza y la falta de empleo. Ah, pero que no podemos tirar piedra para atrás. ¿Cuál es el porcentaje de la tasa de desempleo en la República Dominicana? ¿Cuál es el que tenemos ahora un año? Por Dios, como que hay cosas que tú no la concibes como ciudadano, escuchar a esta gente y referirse a algunos aspectos. Mira, voy a comenzar diciendo, no comparto el planteamiento de Francia con relación a los partidos. Los partidos están en decadencia, en decadencia franca. Eso no es verdad lo que plantea mi amigo Francis Rodríguez. O sea, tú no estás de acuerdo con él, pero no tiene que ser verdad. Puede ser verdad. No, no, y te voy a decir por qué. La democracia, en vez de implicar lo que él dice, la democracia lo que implica es que tú puedas presentar tu propia propuesta sin necesidad de una organización. Sería un desorden. No, no, no. Un desorden no. La ley lo permite. No, no, la ley lo permite. Eso no. Sí, es verdad, la ley lo permite. No, la ley lo permite, pero no va a ser posible. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Los partidos están en decadencia y ¿saben por qué? Vamos a la prueba sencillamente. ¿Qué hace el partido que está en el gobierno? Lo que está haciendo el PRM magnificándolo todo. Lo bueno, lo malo y lo muy bueno, todo es bueno según ellos. Vamos a ver el discurso del presidente. Vamos a ver el discurso del presidente. El propio Yerian tocó unos aspectos ahí que razón tiene cuando tú analizas y dices, bueno, lo que dijo el presidente no es exactamente así. Entonces, ¿qué hace la oposición? Que todo está mal, nada de lo que se hace desde el gobierno sirve. ¿Y qué tú me cuentas con eso? Están en decadencia. Porque lo que pasa es que no innovan. Que construya bienes públicos, no lo construyen. Que no innovan. Que no innovan. Que no hacen las cosas como deben, que se creen que de este lado... ¿O tú estás de acuerdo conmigo? No, no, yo no estoy de acuerdo contigo en los partidos. Los partidos están en decadencia y debieran desaparecer. Y que cada quien cuando tenga la posibilidad de una... Y Yerian por otro lado en su proyecto. Espérate, Bonito sería la democracia. Francia, espérate, déjame terminar porque yo no te interrumpí. Sí, porque ven acá. Bueno, cuando tú te refieres a mí, tengo que... No, no, espero que yo termine para decir bien. Permítele concluir. Porque yo esperé pacientemente que tú dijeras todo lo que para mí no es correcto. Ven acá, vamos a ver. No debe ser fácil esperar que nosotros terminemos. No, no, es que para Francia no, Francia tiene que hablar obligado y si no se muere. Óigame, déjame decirte una vaina, déjame decirte una vaina. Yo estoy seguro, seguro como que me llama amado José Rosa que tú no compartes de algunos aspectos, algunas cosas de la filosofía de la Fuerza Nacional pobrecita, no, progresiva. No como tú dijiste, pobrecita. Tú oye, yo estoy seguro que muchas veces nosotros criticamos a lo interno, claro. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy planteando? La democracia lo que implica es participación, la democracia lo que implica es que tú tengas una opinión, yo tenga otra y podamos convivir. La democracia lo que implica es que cada quien tenga la apertura de hacer lo que dentro del marco de la ley, dentro del marco de ese, ¿cómo le dicen ustedes? El derecho positivo, dicen los abogados. Sí. En una nación, tú puedas hacer las cosas. Y lo mejor, y según la ley, la ley lo que te permite es que si tú tienes o si te ideas un movimiento de mujeres liberales, vamos a suponer, para defender el hecho de usar la transparencia completa en el cuerpo, ¿verdad? Sería interesante. Yo no estaría de ese acuerdo. Yo no estaría de ese acuerdo. Yo sé que no. Oye, allá en la barra. Oye, aquí en la barra. Entonces, lo que te quiero decir es, los partidos políticos siguen haciendo lo mismo que han estado haciendo en los 100 años, 60 años. Lo que diga el gobierno para la oposición no es buena y no es verdad. ¿Por qué? Porque hay cosas buenas y cosas malas. Nada es bueno ni nada es malo completamente. Lo que quiere decir que tú puedes muy bien, siendo justo, siendo equilibrado y respetuoso de la ciudadanía, porque no venga a decir una cosa que evidentemente no es verdad, no quiera convertirla en verdad desde tu punto de vista. Eso se llama respetar a los demás, respetar la opinión. Entonces, esa es mi prédica. Yo entiendo que los partidos... Por eso por lo que yo te reclamé, Amado, que tú dijiste que lo que Francis dijo no es verdad. Sí. Y entonces yo dije, bueno, bueno, tú estás conmigo. No es verdad, desde tu punto de vista. Ah, güey, desde tu punto de vista. Ahora sí. Lo que te quiero decir es, nos quedamos los dos ahí. ¿Tú te crees que, por ejemplo, el PLD, en este momento, ¿tú te crees que Charlie Mariotti era el secretario general ideal de su organización? No, yo creo que no. No, hombre. ¿Tú te crees que Danilo Medina era el presidente ideal del PLD en esta etapa? Tampoco, tampoco. Teniendo gente joven y capaz y con desenvoltura, que podía hacer un mejor trabajo, el PLD lo que debiera hacer es una reconstrucción. Primero, una mirada interior. Que no la ha querido hacer. No, no la ha querido hacer. Que dijeron hacerla y no le hicieron nada. Bueno, sí, antes de esta etapa, dijeron hacerla. Con temístocles montaje a la cabeza, Danilo Medina. Ahora, yo quiero hacerle, déjame aclararle algo a Amado. Déjame redondear el tema para que tú aclares. Ok, vamos. Para que tú aclares. Vamos. ¿Qué es lo que debía hacer? La mirada interior y decir, mira, fallamos en esto. Y replegarse un poco a todos esos dinosaurios que están ahí. Pero tú sabes lo que hizo Danilo Medina. El día que se iba a hablar, Carolina, ese mismo día que se iba a hablar. Tú ve que no aguanta. Adelante. Mira, en ese mismo día que Danilo Medina iba a hablar. Oiganme esto, señores. Se para frente a un podio por primera vez después de la derrota a culparlo a ellos, los que lo estaban viendo, de haber sido los culpables de que el PLD no ganara. No recuerdan, pero espérate. Déjame decirle, Amado. Déjame hacerle una negra. Que lejos de equivocarme con respecto a la democracia y el sistema de partido, recordaos que la democracia ciertamente es el ejercicio ciudadano con oportunidad e igualdad en todos sus fines como ciudadanos. Guadame mío. Bueno, entonces, lo que yo quiero es decirle que dentro de la democracia, uno de los ingredientes fundamentales para ejercitar el pueblo y alcanzar el poder, ¿qué es, Yaryan? ¿A través de qué mecanismo yo puedo alcanzar el poder en la democracia? De los partidos. Pero tú lo puedes hacer de manera individual. Obviamente que luego de la reforma de la ley de partido y de la ley electoral, se admite hacer una candidatura propia. Obviamente que como estamos resentidos o estamos integrados en los partidos, es a través de los partidos la más expedita, porque hasta ahora no hemos visto un liderazgo que surja o emerja de la sociedad que pueda él mismo costearse esa candidatura. Por lo que yo siempre pongo como ejemplo, mucha gente me llama o me ve y ustedes pueden estar como compañeros de trabajo y como reconocen en mí mi capacidad que pudiera yo estar empleándola siendo diputado. Pero yo me presento como diputado, no tengo los recursos económicos para repartir, para yo comprar mis votos, no porque ustedes me den el favor de que yo los represente. Vamos a ver. Y cae en default. Es decir, cae fuera. ¿Gana quién? Quien tiene los recursos. Y cuando tú vienes a ver, estás regalando machete. Ah, pues entendiste que el sistema no va a cambiar, ¿verdad? Que no, mientras tengamos el tipo de político arriba. No, mientras estemos pensando de esa manera, mientras estemos... No, lo que yo quiero es que no dejemos caer y que vayamos a la decadencia, a la desaparición de los partidos, porque será el caos. Imagínate tú que en cada casa, en cada cabeza de un dominicano, entienda que debe ser diputado o debe ser senador. Miren, yo quiero... Es un derecho, pero tiene que canalizarlo por la organización política que lo postule. Pero no necesariamente, si está establecido que puede ser independiente porque lo haga. Pero es infructuoso aquí en este sistema, como piensa los votantes. Francis, si me permites, miren, yo quiero, a propósito de lo que digo, que no importa de quién viene la información, sino lo que dice, hacer una anécdota que se la voy a dedicar a mi amigo Pedro Luis Reynoso, que está aquí, mejor conocido como Papi Juan en cámara. En una ocasión, un señor, ¿verdad? Se encuentra con un joven y le dice, mira, cuando tú pases por debajo de aquel árbol, toma hojas y éntratela al bolsillo y mañana te vas a sentir feliz y triste a la vez. Oiga esto, el joven, incrédulo, porque era un señor viejo, un anciano, pero cuando pasó, se entró un par de hojitas en el bolsillo. Al otro día, cuando amanece, él va a su pantalón y encuentra que en el bolsillo las hojas se habían convertido en diamantes y se sintió feliz y triste a la vez. Se sintió feliz porque las poquitas hojas que entró a su bolsillo, oye esto, se sintió feliz porque las poquitas hojas que se entró al bolsillo se habían convertido en diamantes y se sintió triste a la vez porque debió hacerle caso al anciano y entrar más. ¿Lo ven? Lo importante aquí no es quien diga, sino lo que diga y si esos datos son reales. Por eso, Francis, a Leonel lo acabaron cuando hablaba del precio del pollo. ¿Te acuerdas que lo acabaron? Incluso lo dijo, se pusieron bravito conmigo porque yo denuncié el precio del pollo, pero es verdad que Leonel denunció que el pollo está 100 pesos a la libra y eso no puede ser, el gobierno tiene que responder rápido a ese tipo de situaciones. Pero, es cierto también, como lo dije hace un rato, que el gobierno está tomando prestado, ha tomado más de 13 mil millones de dólares en préstamos y que solamente ha metido mil. ¿Qué está haciendo con lo otro? Y no me pueden decir que sea la pandemia porque la pandemia también es parte de la inversión. Y miren, con relación a si la sociedad va a pedir de nuevo al PLD o al partido que sea, a los gobernantes pasados, yo les voy a citar unas cuantas horas para que la gente comience a refrescar, después se va a dar cuenta. Miren, en los gobiernos pasados, la República Dominicana se mantuvo todo el tiempo estable económicamente, tanto en los gobiernos de Leonel como en los de Danilo. Pero no solamente eso, hubo estabilidad de precio todo el tiempo. ¿Se acuerdan? Pero no solamente eso, antes usted tenía que, los enfermos, llevar los motores cada vez que había un accidente y ya eso dejó de existir. Tenemos una ambulancia por cada esquina prácticamente. En cada salida de los pueblos tenemos una ambulancia, el sistema 911, que funciona. Pero no solamente eso, la mayor cantidad de construcción de aulas se hicieron en los gobiernos pasados y además se invirtió el 4%. ¿Qué hace falta? El currículum, que hay que mejorarlo, porque eso no sirve. Pero bien, por lo menos está la inversión. La construcción de la mayor red nacional de estancias infantiles. Las estancias infantiles que están ahí para las madres solteras, que no pueden, que no tienen que cuidar los muchachos, están ahí. Aquí en San Francisco tenemos 4. Pero no se están usando. Ahora por pandemia. Pero pregúntale a esas madres para que tú veas, aquí en San Francisco tenemos solamente 4. el sistema de seguridad vial, que si usted se queda en una autopista, inmediatamente llega a un equipo a protegerlo a usted y asistirlo. Eso no existía antes, pero el metro de Lionel, que tanto lo criticaron, los elevados de Lionel, que tanto lo criticaron y que hoy son la salvación de Santo Domingo. Hubo un famoso presidente. El equipo económico de Lionel, que todavía está gobernando. Es que yo no puedo ver el anillo de Lionel. Estoy hablando de los gobiernos pasados. Hubo un famoso presidente dominicano que dijo, los joyos esos, vamos a llenarlo de tierra y sembrarlo de yuca. Exacto. Y hoy le agradecen, de hecho los refrenda Abinader, diciendo que va a construir más elevado y que va a construir más metro. ¿Y qué va a construir Abinader? Incluye la 27 a la Luperón con la Plaza de la Bandera. El teleférico de Anillo, ¿qué va a hacer Abinader? Va a ser otro en los Alcarrizos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Refrendar lo que los otros venían haciendo. Refrendar porque un solo Picasso no se ha dado en la República Dominicana en un año. Uno solo. Y así nos pasaríamos el dientero hablando de obra. Por ejemplo, la UAS, la ciudad universitaria de la UAS. ¿Quién la construyó? Lionel Fernández, vayan a la capital para que ustedes vean eso. Inmenso. Pero vayan a la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar para que ustedes vean lo que es una ciudad sanitaria inmensa. ¿Quién la construyó? Danilo. ¿Quién la construyó? Danilo. ¿Está ahí? ¿La empezó Lionel? No, 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 no. Pero se construyó. Se construyó. Se culminó. Se construyó en el gobierno. Danilo, eso está ahí. Y eso lo podemos... Y no se trata de defender ni a Danilo ni a Lionel, sino la realidad porque es hablar de datos. Datos que son comprobables. ¿Por qué eso está ahí? Así es. Nada más tenemos que buscar los presupuestos de cada año y las inversiones. De todas maneras, yo difiero de Charlie en que andemos para atrás. De todas formas. En definitiva, óyeme una cosa. Ajá. En definitiva, Luis Abinader somos más pobres hoy. Se le conoce que ha enfrentado y ha tenido buen desempeño en la crisis principal que tuvo que enfrentar. Ahora, sí, todos por igual. estamos pidiendo, estamos pidiendo, claro, se le ha ido de la mano. Ah, oye, se le ha ido de la mano y no te vamos para atrás. Se le ha ido de la mano lo que se... Son más pobres hoy que ayer. Pero fíjate una cosa. Lo que yo quiero decir, amado, para concluir, dale rápido, dale rápido. Lo que yo quiero decirte, Yarjan, que Luis Abinader ha tenido que enfrentar esta situación y que conjuntamente la población ha podido ver la intención y la proyección del gobierno en la estabilidad. Todos coligen y sobre todo que sabemos que debemos de saber aprovechar las oportunidades que nos trae la inversión extranjera o lo que es la remesa también para poderla desarrollar. ¿Qué estamos pidiendo todos por igual? Uno, que se nos indique en qué serán invertidos los cuartos que se han tomado de los préstamos porque debe de tener un resultado y una proyección de retorno la inversión. Vamos a la pregunta.